¡Alto! Antes de comenzar, si es verdad, estoy en Qatar. Y es que vine a Qatar, al Mundial del 2022, para mostrarte la verdad. Todo lo que pasa, lo genial, lo increíble, lo maravilloso. Pero también, lo polémico, duro y perturbador. Toda la luz y la oscuridad de Qatar la podrás ver conmigo. Es así que acompáñame. Y todo esto lo voy a subir a mi cuenta de TikTok, Marco Antonio Goco. Contenido especial, revelándote todos los secretos de Qatar. Absolutamente todos. Te repito, TikTok, Marco Antonio Goco. Ahí te espero. Toda la verdad de Qatar 2022. Ya lo sabes. TikTok, Marco Antonio Goco. El extraño estudio soviético que afirma que la luna es una nave espacial. Desde hace miles de años, el ser humano ha quedado fascinado con la luna. Incluso en algunos pueblos, la adoraban como un dios. De esto ha pasado el tiempo. Y todavía el día de hoy, millones de personas siguen fascinadas con la luna. Tal es por eso, en los años 60, se hizo todo para llegar a ella. Y la humanidad cambió cuando el astronauta estadounidense Neil Armstrong puso su pie por primera vez en ella. De ese momento viene la frase, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Eso sí, aunque ya conocemos mucho sobre la luna, hay algo que los científicos todavía al día de hoy debaten. Y esto es su origen. Existen muchas hipótesis que intentan explicar cómo es que se formó y cómo se llegó a convertir en un satélite de la Tierra. Las ideas sobre esto son muchas. Por ejemplo, que se debe al resultado de un choque de un protoplaneta con la Tierra. Otros, en cambio, dicen que la luna está hueca. Esta última hipótesis se dio cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie de la luna. Un 14 de noviembre de 1969, los sismógrafos colocados en la luna registran un sonido que para muchos era como el de un gong o el de una campana. Y que estuvo resonando durante 8 minutos. Un año más tarde, sería el Apolo 13 quien tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos. Y arrojaría a la luna el cohete desechable Saturno. Otra vez, los sismógrafos colocados en el satélite registraron el mismo sonido. Solo que esta vez, retumbó durante más de 3 horas. Es por eso que para algunos científicos, el satélite podría ser hueco. Y esa sería la explicación de que el sonido vibrara durante tanto tiempo, con tan solo un pequeño impacto. Algunos científicos han querido explicar esto. Asegurando que la luna no sonó como una campana, sino que más bien la luna se tambaleó de forma tan precisa, que dio la sensación que había unos gigantes amortiguadores hidráulicos en su interior. Aún así, para muchos científicos, realmente la luna estaba hueca. Y la razón de esta era bastante sorprendente. Y es que realmente la luna era una nave. Sí, una nave gigante con una densa armadura ubicada a unos 3.5 kilómetros de profundidad. Y esta armadura estaba cubierta de una capa muy fina de polvo, que era lo que habían pisado los astronautas. Esta idea se metió tanto en la cabeza de algunos, que los científicos Alexander Shcherbakov y Mikhail Basin, expertos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la nación conocida como la URSS, decidieron hacer una investigación sobre esto. Y de esta manera, publicaron un trabajo llamado, ¿Es la luna una creación de seres inteligentes? En el artículo, los investigadores soviéticos presentaron la hipótesis de que la luna era hueca, ya que era una estructura artificial creada por una raza alienígena. Y la idea era respaldada con fundamentos científicos. Incluso en una entrevista dijeron lo siguiente, y cita, Aunque hace tiempo, la ciencia se empezó a preguntar si los canales de Marte eran la creación de ingenieros cósmicos, por alguna extraña razón, no miraron con los mismos ojos las peculiaridades del paisaje lunar. Y los argumentos sobre las posibilidades de que exista vida inteligente en otros cuerpos celestes, se han limitado a la idea de que otras civilizaciones deben vivir necesariamente en la superficie de un planeta, y que el interior como hábitat está descartado. ¿Abandonando los caminos tradicionales del sentido común? Nos hemos sumergido en lo que a primera vista puede parecer una fantasía desenfrenada e irresponsable. Pero cuanto más examinamos toda la información recogida por el hombre sobre la luna, más nos convencemos de que no hay un solo dato que descarte nuestra suposición. La luna sería entonces un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes, provenientes de una civilización altamente desarrollada. Una especie de nave espacial gigante y muy antigua, en cuyo interior hubiera combustible para los motores, materiales y herramientas para las reparaciones, instrumentos para la navegación, equipos de observación y todo tipo de maquinaria inimaginable. Todo lo necesario para que este barco del universo sirviera como una especie de arca de Noé de los extraterrestres, y tal vez, incluso, como el hogar de toda una civilización que prevería una existencia prolongada de miles de millones de años y largos viajes por el espacio de miles de millones de kilómetros. Probablemente, el casco tenga una capa doble para cumplir distintas funciones. La base, una densa armadura ubicada a unos 3.5 kilómetros de profundidad, y por fuera, una cubierta de una capa más fina de polvo que protegería el escudo. En algunas zonas donde se encuentran los mares y cráteres lunares, el manto superior es bastante más reducido y en algunos casos, inexistente. Por ejemplo, Aristarco es un cráter de 40 kilómetros de diámetro, que tiene 3.7 kilómetros de profundidad. A primera vista, uno esperaría encontrar un cráter mucho más profundo, pero no se observa nada de eso. Lo que ocurre en realidad, es que cuando el meteorito choca con la cubierta exterior de la luna, ésta desempeña el papel de amortiguador, y el cuerpo extraño se encuentra contra una barrera esférica impenetrable. La explosión solo aboya ligeramente la capa del blindaje, que se encuentra por debajo del polvo de la superficie lunar, pero arroja los trozos de ese revestimiento de defensa que posee la luna, y que según nuestros cálculos, es de un grosor de 3.5 kilómetros, que es la profundidad máxima aproximada que tienen todos los cráteres de la luna. Ahora bien, la luna tiene cromo, titanio y zirconio. Todos ellos son metales con propiedades refractarias, mecánicas y anticorrosivas. Una combinación que tiene una resistencia envidiable a calor, además de la capacidad de soportar un entorno agresivo. Si hubiera que idear un material para proteger un gigantesco satélite artificial de los efectos desfavorables de la temperatura, de las radiaciones cósmicas y del bombardeo de meteoritos, los expertos probablemente habrían recomendado estos metales. ¿Acaso no sería la misma combinación entonces que buscaron los diseñadores alienígenas para proteger a la luna? Eso sí, no imaginamos que la luna siga habitada, y probablemente muchos de sus dispositivos automáticos también dejaron de funcionar, como por ejemplo los estabilizadores. Aunque el satélite mantiene una misma cara girada hacia nosotros, desde hace algún tiempo se tambalea sobre su propio eje. Mostrándonos en ocasiones, parte de su reverso que antes era invisible para los observadores desde la Tierra. Es así que tanto el fuselaje como los instrumentos se fueron desintegrando en cierta medida. Algunas costuras de la carcasa interior evidentemente se separaron. Por eso, suponemos que las largas cadenas de pequeños cráteres que antes se atribuían a la actividad volcánica se produjeron por erupciones de gas a través de las grietas aparecidas en el blindaje y como resultado de accidentes. Una de las características más espléndidas del paisaje lunar es un muro recto de casi 500 metros de altura y casi 100 kilómetros de largo, que se formó como resultado que una de las placas de blindaje se dobló por el impacto de los meteoritos, y se levantó uno de sus bordes rectos y uniformes. ¿Qué es hoy la luna? ¿Una colosal necrópolis? ¿Una ciudad de los muertos donde se extinguió alguna forma de vida? ¿O una nave abandonada por su tripulación y controlada de manera automática? Al esperar las pruebas definitivas, nuestra hipótesis puede parecer descabellada. Pero creemos que las cuestiones que hemos planteado proporcionan suficiente sustento para una consideración seria sobre el asunto. El resultado podría ser el esclarecimiento de muchos enigmas lunares. Sí, eso es lo que dijeron los científicos. Realmente es una información muy interesante. Y es que tal cual ellos comentaron, según sus investigaciones científicas, la luna estaría hueque. Y la razón de eso es que realmente es un satélite artificial creado por una civilización mucho más avanzada que la de nosotros, el cual podría ser alguna nave que pudiera llevar a toda una civilización completa. Esto por millones de kilómetros en el universo. Hasta por fin encontrar un planeta en el cual poder continuar después, tal vez, de haber vivido un apocalipsis. Es así que dejan las preguntas abiertas. Si esto fuera real, ¿qué es hoy la luna? Un lugar donde una civilización se extinguió. O una nave abandonada que sigue en órbita de un planeta el cual se convirtió en la base de esta civilización, la cual actualmente ya no recuerda este viaje. Yo lo sé, la idea es muy alucinante. Pero increíblemente, aunque este estudio soviético fue de hace muchos, muchos años, al día de hoy hay expertos que creen que tiene una parte de lógica. Y es que te repito, no es una teoría conspirativa, sino fue una investigación científica con bases y fundamentos que intentaban encontrar una verdad. Ahora que ya lo conoces, dime tú qué piensas. ¡Alto! Antes de irme, te aviso, estoy en Catar. Sí, y es que estoy reportando la verdad y lo que se está viviendo en este mundial. El que ha sido llamado el Mundial de la Vergüenza. O que ha sido catalogado el peor mundial de la historia. Pero no tanto por el fútbol, sino por las polémicas que en este lugar hay. Todo esto te lo voy a estar compartiendo y te lo voy a estar informando, tanto en este canal, pero sobre todo en mi cuenta nueva de TikTok. Sí, ahí te muestro la realidad. Desde lo bonito, lo genial, lo increíble y maravilloso, lo sorprendente y nunca antes visto, pero también lo oscuro y triste. Es así que sígueme. Arroba Marco Antonio Goco en TikTok. Ahí te espero. Y sí, ahí podrás ver mi cara. Porque ahí, todos los videos, muestro mi rostro. Arroba Marco Antonio Goco. Te espero.